Fue un debate inusitado por la manera como se comportaron algunos candidatos a la gobernación de Santander donde sorprendió la forma como se tocaron algunos temas que tuvieron la oportunidad para debatir medio ambiente, seguridad y televisión pública. La inusual forma de afrontar el debate por parte del candidato Leonidas Gómez a otros aspirantes, en especial a Mauricio Aguilar y el Quimbueno fue la constante en el espacio que opreció la noche de ayer el canal TRO Usted Elige. Y es también la caja menor de Freddy Anaya y entre los dos financian a Elquim Malo. Ay, me pasó lo mismo que con el programa Elquimbueno, perdón. El candidato Elquimbueno debió sobrellevar la manera como se dirige a su nombre el candidato Leonidas Gómez. Por su parte, Mauricio Aguilar extendió la mano a Leonidas Gómez quien de manera indiferente volteó su silla para no recibir el acto de cortesía del joven candidato. Por cada insulto yo le llevo un proyecto a Santander, lo construimos. A eso se suma la intención que traía que con mano en su cinturón dejó ver el propósito de mostrar el trasero a los presentes y televidentes al estilo de Antanas Mocos. ¿Sabe qué? Por respeto a la delegada del procurador Ordóñez no les doy el saludo, pero ténganlo en cuenta. Las redes estallaron en desacuerdo con la forma como se comportó el candidato y se preguntan qué está pasando con el estilo señorial que había mostrado en anteriores contientes electorales Leonidas Gómez.